Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, en serio luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Mira, 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 cuanto más quiero cruzarlo Va, me hace muevit a malea Malamente Sí, sí, malamente De atrás Mira, mala, mira, 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 malamente Malamente Lo que toma ¡Gracias!